¿Quieres mejorar tu inglés de una manera simple y rápida? En esta clase aprenderás las 100 palabras más importantes del inglés. Estas palabras son fundamentales a ver ya que se utilizan todo el tiempo. Las aprenderemos de una forma fácil junto a su pronunciación escrita y una repetición pausada para que las domines sin problema. Puedes practicarlas como tú quieras, ya sea solamente escuchándolas, repitiéndolas en voz alta o tomando notas. La meta es que no solo las memorices, sino que puedas usarlas en tu propio inglés. Sin más que decir, ponte cómodo, relájate y ahora sí, comenzamos. But But Pero That That That. Que. For. For. Para o por. From. From De Odese There Ahí Which Which Con This This Este o esta As As Como Up Up Arriba Down Down Abajo Out 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 Fuera When 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 Where 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 What 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 Who 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 Why 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 How 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 Who Who's 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 Algunos. Could. Could. Podría. Can. Can. Poder. want, want, querer, have, have, tener. Other, other, otro, now, now, ahora, again, 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 de nuevo, only, only, solo, come, come, venir, arrive, arrive, llegar, also, 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 también, back, back, atrás, after, after, después, first, 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 primero, well, 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 bien, here, 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 aquí, almost, 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 casi, casi, before, 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 antes, better, 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 mejor, they, they, day, día, night, 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 noche, always, always, siempre, never, 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 nunca, even, 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 incluso, every, 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 cada, few, 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 pocos, give, 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 dar, good, 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 bueno, little, 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 pequeño, long, 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 largo, largo, make, 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 hacer, many, 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 muchos, more, 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 más, must, 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 la mayoría, mucho, much, 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 mucho, no, 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 no Old, viejo, sobre, sobre, people, people, gente, see, see, ver, take, take, tomar, then, then, very, 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 muy, way, way, camino, above, above, arriba de, away, away, lejos, add, add, añadir, allow, 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 permitir, ask, ask, preguntar, begin, begin, empezar, believe, believe, creer, bring, bring, traer, call, 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 llamar, change, change, cambiar, child, child, niño, city, 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 ciudad, clear, 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 claro, close, 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 cerrar, early, 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 temprano, late, 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 tarde, example, 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 ejemplo, far, 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 lejos, fast, 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 rápido, feel, 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 sentir, feel, 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 llenar, follow, 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 seguir, free, 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 gratis o libre, full, 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 lleno, high, 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 alto, hope, 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 esperanza, keep, 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 mantener, large, 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 grande, last, 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 último, look, 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 mirar, mean, 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 significar, need, 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 necesitar, next, 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 siguiente, nothing, 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 nada, offer, 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 ofrecer, ofrecer, place, 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 lugar, y eso es todo, si te ha gustado la clase, no olvides hacérmelo saber en la cajita de comentarios, me ayudarás mucho compartiendo para llegar a más personas, sin más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!